Bueno, en este viernes, antes del regreso a clases, hoy funcionarios de las escuelas públicas enviaron un importante mensaje a los alumnos y a sus padres, que el faltar a clase puede tener serias consecuencias en cuanto al aprendizaje se refiere. María Fernanda López nos explica más. El curso escolar está basado en 180 días de clase y cada día está diseñado estratégicamente por los maestros para cumplir con el currículum correspondiente a cada curso, por lo que ausentarse se convierte en una causa de retraso en el proceso de aprendizaje. Faltar un día es demasiado. El impacto negativo que ese tipo de comportamiento tiene a nivel académico de los niños es muy duro. Por eso hemos lanzado un programa, una iniciativa para aumentar la asistencia escolar. Faltar solo dos días al mes puede que no parezca demasiado, pero es todo lo que necesita un niño para que sea considerado un ausente crónico. Las ausencias crónicas evitan que los niños reciban la educación constante que requieren para desarrollar sus habilidades básicas. Por otra parte, a pesar de la controversia, las tareas siguen siendo un método necesario para reforzar lo aprendido en clase. Son sumamente importantes para el desarrollo y mayor retención de información factual en los alumnos. Se debe motivar a los niños a que las realicen como parte de su rutina. Los estudios científicos se han hecho y han determinado que es sumamente importante. Agudiza la comprensión de la materia escolar, estimula el razonamiento analítico, mejora hábitos de estudios y el manejo del tiempo. Y muy importante, hay que aprender a hacer un balance. No es el tiempo que se dedica a hacer la tarea, sino la calidad de la tarea que se rinde, que esté limpia, que esté elegible, que esté completa. Así que es muy importante que a partir del próximo lunes usted establezca una vía de comunicación efectiva con los maestros de sus hijos, bien sea en persona o por correo electrónico, para que puedan estar en la misma página sobre las asignaciones y también puedan resolver las dificultades que surjan en el camino. Mucha suerte. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.